Música Oya preciosa ciudad andina De mis mayores que yo venero Ciudad hermosa mi consentida Por ti daría toda mi vida Ciudad altiva que toque el cielo Gentil y buena siempre pujante He de cuidarte con mucho celo Turcán querido de mis desvelos Turcán de mis amores, de mis delirios Valerosos tus hijos han sido siempre Mis hombro asfragantes o blancos lirios Hermosas mujeres que dan quereres Música Ciudad que llevas un alma buena Muy generosa como ninguna Hospitalaria siempre querida Que he de quererte toda mi vida Ciudad altiva que toque el cielo Gentil y buena siempre pujante He de cuidarte con mucho celo Turcán querido de mis desvelos Turcán de mis amores, de mis delirios Valerosos tus hijos han sido siempre Mis hombro asfragantes o blancos lirios Tus hermosas mujeres que dan quereres Turcán de mis amores, de mis delirios Valerosos tus hijos han sido siempre Mis hombro asfragantes o blancos lirios Tus hermosas mujeres que dan quereres Turcán de mis amores, de mis delirios Valerosos tus hijos han sido siempre Mis hombro asfragantes o blancos lirios Es hermosa mujer, que da un querer Gracias por ver el video